Música Agua dulce bendición del litoral Caudaloso espejo que viaja hacia el mar Lleva con la correntada la tristeza De mi tierra más allá Agua dulce pedreullo y arenal Donde abundan caracoles por demás No te olvides de los pecadores Que recorren tu caudal Percibiendo el sonido de algún sabía Refugiado en la sombra de tu vida Escuchando el sonido al viento de un sabía Dímelo Facundo Agua dulce bendición del litoral Caudaloso espejo que viaja hacia el mar Lleva con la correntada la tristeza De mi tierra más allá Agua dulce pedreullo y arenal Donde abundan caracoles por demás No te olvides de los pecadores Que recorren tu caudal Que recorren tu caudal Percibiendo el sonido al viento de un sabía Agua dulce pedreullo y arenal Agua dulce bendición del litoral